Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas Bienestar Holístico, oráculo o lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 5 de noviembre al domingo 12 de noviembre del año 2023. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, pues muchas gracias por sus comentarios del video de la semana pasada donde abrí los comentarios. Como sabes, empiezo las lecturas con las cartas de Doreen Virtue de la Virgen María, las mías otra vez de Doreen Virtue de la sanación con los ángeles. Bueno, pues les comento que hace unas horas me hablaron por teléfono que falleció mi padrino de bautismo, ya de 88 años, y acababa de hablar con él hace dos días, o sea que para mí sí fue mega sorpresivo. Y lo que me llama mucho la atención es que hoy aparte es el día de una de sus hijas, entonces, bueno, pues ella me pasó de hecho la noticia, pero ella está muy en paz, y bueno, pues en este caso es una de las protagonistas de la situación momentánea, pero sí me agarró muy de sorpresa, la verdad, no me lo esperaba, digo, que fuera tan rápido, obviamente el asunto. Entonces estoy un poquito disperso, y porque es chistoso, pues mi padre lleva que falleció un año y cacho, un poquito, un año y dos meses, y pues la enterramos en abril de este año en Alemania. Y como que ahorita esta noticia y este suceso como que revolvió todas las imágenes y emociones de este suceso. Y aparte, pues tengo una madre ya de edad avanzada, que ahorita está, gracias a Dios, estable de salud, físicamente por lo menos, y este, pues ahí también se avecina un final de ciclo, ¿no? Entonces, bueno, pues nuevamente para recordarles, todos nomás nos estamos acompañando en este trayecto, viaje llamado vida, y por eso, pues, disfrútalo, y trata realmente cada día de ser una mejor versión de ti misma, de ti mismo, de ti mismo, pero ya se me hace como muy complejo el lenguaje inclusivo, francamente. Entonces, bueno, lo hice una vez, siéntanse incluidos dentro de las siguientes narrativas. Y bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice esta semana que empieza. La que está transcurriendo, hoy es viernes, 3 de noviembre, y yo siento la energía, no sé bien cómo describirlo, como que hay mucha gente que no le importa lo que está haciendo, sea laboralmente, sea socialmente, sea como fuera. Hay como un... aquí en México le decimos valemadrismo, de que no les importa. Y yo sí, por mi naturaleza, pues, tiendo a ser muy excelso en mi trabajo, ¿no? Trato de ser excelso como ser humano, trato de ser excelso como hijo, como amigo, etcétera. Digo, está dentro de mí. Y de hecho me agrada. Pero, sí. Entonces, haciéndole notar a la gente de que te falló esto y te falló esto, y son cosas que tienen que estar bien, porque son cosas legales y documentos y demás. Y no es la primera vez que estas personas hacen esto. La reacción es de agresión, de que están ofuscados, y de ¡uy, qué exigente! Así como, pues, si prestaras atención en lo que estás haciendo, pues, nadie tendría que estar exigiendo nada. Y lo comenté con un amigo, y sí, no sé, la gente como que, no, ahí viene otra vez a saludar el hijo. Entonces, bueno, quién sabe qué es lo que está pasando. Pero sí cada vez está más desasociada la sociedad. Cada vez hay más agresión, donde no es necesario. Y, bueno, yo ya espero que ya, pues, tomemos la ruta de retorno, ¿no? De unirnos, amarnos, querernos, hermandarnos. Y, pues, sí. Entonces, bueno, cada quien es responsable por sus actos, por su vida. Igual, ahorita me viene un poquito a la mente de, creo que se llama Matthew Perry, la serie esta de Friends, que acaba de encontrarse ahogado en su piscina, creo. Y que tenía un grave problema de adicción. Y vi un video en que una fan, pues, describe que tuvo un accidente de esquí. Y desde entonces estaba tomando un opioide, o sea, recetado por un médico, ¿no? En el hospital, porque no aguantaba los dolores corporales. Como argumentando de que desde ahí el pobre se hizo adicto a los opioides, ¿no? Entonces, la verdad, me cayó un poco mal. Y también esa exageración del gringo, de que fue el mejor actor de todos los tiempos. Así como, no manches, o sea, estás desacreditando a muchísima gente que realmente son extraordinarios actores, ¿no? Entonces, dentro de toda esta publicación de Instagram, pues, puse mis comentarios. Y así como, mira, yo soy de la idea de que, pues, un adicto es muy similar a un alcohólico o igual a un narcisista que, pues, vive en su mundo y no se da cuenta que está enfermo, que está mal. Y si no se da cuenta, pues, no va a cambiar, porque no quiere cambiar. Pues, está bastante a gusto en su mundo, ¿no? Aunque sea muy destructivo. Entonces, este... Pero, antes de que llegues a ese punto, sobre todo con las drogas, y todos lo sabemos, pues, está tu voluntad, ¿no? Decir, órale, qué sé yo, digo, creo que todo el mundo hemos probado alguna vez marihuana, ¿no? Así como que, ok, la probé. A mí no me cayó bien, gracias a Dios. Entonces, no me volví adicto. De hecho, me caí bastante mal y no me gustó el olor. Pero, bueno, cada quien. Pero soy adicto al cigarro, por ejemplo. Entonces, a muy temprana edad. Y es una de las adicciones que tengo. Pero, bueno, a lo que voy es, es algo consciente que estás haciendo, ¿no? Y estás, ok, voy a probarla. Y, pues, digo, yo no tengo esa disposición, tampoco al alcohol. Desde hace, uf, no sé, 15, 20 años no tomo nada de alcohol. Entonces, es una decisión consciente el pasar esa línea roja, es a lo que me refiero, ¿no? Y todos lo sabemos. Entonces, me cae un poco mal de que se victimice a una persona y, pobrecito, le fue tan mal en la vida, ¿no? Porque ahí le estás quitando toda la responsabilidad a esa alma. Todo el poder, de hecho, ¿no? Le estás quitando, o sea... Entonces, bueno, lo que escribí, pues, fue lo contrario, ¿no? Que fue de la idea que todos tenemos el poder, poder de decisión, ¿no? De ser responsables. Y, pues, sí, hay gente que les encanta ser protagonistas, ser víctimas y, pues, así viven. Y, pues, en fin, nada más como comentario, porque sí está un poquito también esta situación política de, incondicionalmente voy a apoyar a X, que está en contra de Y, ¿no? Y también es una postura, siento yo, de muchos mandatarios, equivocada. Si sabes que está mal lo que está haciendo X y lo que está haciendo Y, ¿no? Y, de hecho, son crímenes de guerra o lo que fuera. Está mal si eres un presidente de un país democrático y libre. Pues apoyar incondicionalmente algo que está mal. Y, bueno, ¿saben a qué situación es la que me refiero momentáneamente? Hay ahí un video de Nelson Mandela, como saben, fue presidente de Sudáfrica y luchó contra el apartheid. Y justamente la palabra apartheid es en parte alemán, holandesa, la raíz, que significa hacer a un lado, ¿no? Y, pues es justamente lo que empecé a hablar ahorita un poquito del video, antes de empezar el video, de que empieza con eso, de ellos, nosotros, ¿no? Y ya tenemos que aprender como humanidad de que todos somos seres humanos, todos queremos lo mismo. No importa tu raza, tu edad, tu religión, tu credo, tu género, tu preferencia sexual, nada. Cada individuo quiere exactamente lo mismo que el otro. Y eso es tener relaciones estables, sea amistosas, sea de pareja, sea con la familia. Ser aceptado, ser amado, ser incluido, ser, qué sé yo, ¿no? Todos queremos lo mismo en cuanto a relaciones y demás. Y también en cosas materiales, ¿no? Todos necesitamos que comer. Y, pues, ¿qué mayor bendición si podemos escoger qué es lo que vamos a comer? ¿Y cuándo vamos a comer? ¿Y qué tan seguido y qué cantidad vamos a comer? ¿No? Y de ahí, pues, tenemos igual, gracias a Dios, algunos tenemos casa y protección física de la interperie, ¿no? No, no, gracias a Dios, yo no vivo en la calle. Gracias a Dios, yo no tengo que huir de una situación de guerra. También hay, llegué a ver documentales de que hay mucha gente que ni siquiera tiene una nacionalidad. Este, que me sorprendió a sobremanera, ¿no? Y que esto lleva muchas décadas y que dices, bueno, para algo se creó la ONU y la UNICEF y todas estas organizaciones que en realidad no logran nada. Este, por cómo está estructurado todo, con el veto de un miembro, pues, ya se vino abajo todo, del miembro de seguridad, pues, ya se vino todo la votación. Entonces, en realidad ni es tan democrático, sino es más bien, hasta cierto grado, una farsa, ¿no? Entonces, desde lo individual hasta lo colectivo, creo que tenemos que repensarnos realmente, profundamente, a qué vinimos y por qué estamos acá. Y bueno, obviamente, si estás viendo este video, eres alguien que, pues, ya despertó su alma, ya empezó el camino a la iluminación. Y bueno, no sé, cada quien, como decía, es responsable por sus actos, por sus decisiones. Y cuando llegas a cierto nivel, es una bendición el reconocer qué puedes decidir, ¿no? Creo que me di a entender. Entonces, dejamos uso de esa bendición. Creo que es una de las mayores bendiciones que nos ha dado el universo. Bueno, en fin, un poquito de, un preámbulo muy amplio de 14 minutos. Bueno, empecemos la lectura. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana, del 5 al 12 de noviembre, God, Dios. Y dice, I step out of the way and surrender any need for control. Me hago un lado y me rindo ante la necesidad de controlar, in order to make room for God's healing love, para hacer un espacio para el amor sanador de Dios, to flow through me and the situation, para que fluya a través de mí y esta situación. Y así se ve la carta. Entonces, bueno, queda muy clara la carta, ¿no? Bueno, rendirnos ante las cosas, ante la situación. Hay mucha gente que le encanta controlar y que por ser controladores tienen muchos problemas en cuanto a afrontar realidades que no les agradan, ¿no? Y también en afrontar la muerte, qué sé yo, cosas que pues son parte de la vida. Pero este control les hace sentir una seguridad falsa, porque pues no puedes controlar nada, ¿no? Puedes llamarle como quieras, destino, vida, Fátima, etc. Pero en realidad, pues la vida simplemente es, ¿no? Entonces, digo, si puedes tener como una idea como alma o como ser humano de, pues me quiero ir en esta dirección y quiero estudiar esto y quiero trabajar en esto y me gusta esta clase de personas y quiero una relación de pareja o quiero ser poliamoroso, yo qué sé, hoy en día que hay tantas variedades, ¿no? Bueno, volvemos otra vez con la de poder de decisión. Pero, sí, hay momentos en los que pues le entregamos a Dios, ¿no? Todo lo que está fuera de nuestro alcance o a los ángeles. Y pues lo he comentado ya en varias ocasiones. El soltar y pues rezar, pedir porque llegue luz a esa parte del mundo, a esa persona, a esa situación y pues dejar que Dios sane, armonice, las sanaciones, armonización, armonice esa situación, ¿no? Entonces, bueno, esto lo puedes aplicar, ahorita no sé por qué me llegó, pero si tuvieras un litigio legal, pues entrégaselo a Dios, ¿no? Déjalo en las manos de Dios. Digo, obviamente debe de haber un abogado tal vez de por medio, o una asesoría legal, pero despreocúpate y ríndete, como dice la carta, ¿no? O sea, todo para la gente que es fan de controlar. Ríndete, suelta. Y les cuesta mucho trabajo. Conozco a dos personajes que son así. Muy bien. Veamos cómo sigue fluyendo esa semana. Entonces, el día lunes y martes, la carta dice, eres luz. Esto es para reconstatarnos que venimos de la luz, que somos luz y vamos hacia la luz, y que somos parte del todo. Dice Arcángel Uriel, provienes de la luz, de la fuente. Por lo mismo, brilla con tu propia luz. Expándete, no hay límite, ni espacio, ni tiempo. Brilla e ilumina. Bueno, aquí el hincapié también está en con tu propia luz, ¿no? Y esta tu propia luz, pues, obviamente, es un resultado ya de un autoconocimiento, de un crecimiento espiritual, etcétera, emocional y a diferentes niveles, ¿no? Entonces, bueno, pues, la gran mayoría de ustedes, asumo, saben quiénes son, qué es lo que quieren, y demás. Entonces, bueno, nos está diciendo el universo que nos está apoyando y nos está reconstatando que somos parte de ese universo. ¿Ok? Para el miércoles y el jueves, la carta dice, virtudes. Bueno, mucho más allá aún todavía, y creo que la vez que salió esta carta, también salió esta. Pero bueno, tendré que checarlo. Bueno, lo leo primero. Virtudes, y dice Arcángel San Dalfón, tú al igual que nosotros los ángeles, cuentas con todas las virtudes, amor, fe, paz, respeto, misericordia, compasión, etcétera. Vívelas. ¿Ok? Entonces, bueno, creo que está bastante claro. Y nos está, como decía, diciendo el universo provienes de la luz y aporte cuentas con todas las virtudes con las que cuentan todos los seres de luz, los ángeles, la divinidad misma. Porque fuimos hechos a imagen y semejanza, no iguales, pero similares. Entonces, bueno, contamos con todas esas virtudes. Entonces, eso vive con esa vibración alta, vibra en alto, ¿no? Y es en automático cuando estás actuando con amor, con compasión, con fe, con toda la energía positiva. Este, se siente, de hecho. O sea, mucha gente, pues, hace los comentarios aquí en los videos. Estos videos me transmiten mucha paz, mucha tranquilidad, mucho bienestar, etcétera. Es el propósito, ¿no? Entonces, bueno, es lo que trato yo de hacer en mi vida diaria, fuera de los videos también. Este, con toda la gente con la que llego a interactuar. Y de transmitir esa paz, esa tranquilidad, esa gratitud ante la vida, ante el universo, ¿no? Entonces, bueno, podemos, sí se puede. La cuestión es querer, ¿no? Y volvemos otra vez un poquito a lo de las ambicciones. Y el enfermo, pues, que está muy a gusto dentro de su mundo falso, ¿no? Pero, pues, él cree que está bien y está a gusto. Y, pues, no necesita ni ayuda ni cambiar nada. Entonces, es como las personas que no tienen este crecimiento espiritual, estas almas. Y aquí quiero hacer un hincapié. No es muy bueno para la gente que ya tiene este despertar de la conciencia. Deban a gloriarse y decir, uh, yo ya hice su bíbaje. Y todos estos lacayos, por decirlo de alguna manera, no han despertado, ¿no? Va un poquito por el rollo de la iglesia, estos pecadores. Yo sé la idea que todas las almas, independientemente en qué estado espiritual se encuentren, es parte de ese plan divino. Entonces, quítate un poquito esa soberbia de, no, yo aquí como pavo real. Y lo digo porque cuando vas en este descubrimiento y en esta comunicación divina, uh, hay muchos farsantes, uh, donde el ego les gana y dicen, soy yo el que está creando, el que está sanando, el que está, ¿no? Y pues estos falsos profetas, uh, porque puede haber profetas reales, pero son los que menos alardean que son ellos, si no dicen, soy un instrumento de Dios, ¿no? Véase. Ay, se me fue ahorita el nombre. Creo que se llaman las niñas de Fátima. La verdad ya no estoy seguro, pero estas dos niñas que principios del siglo vieron a la Virgen, ¿no? Y de hecho ahí hay algunos videos y documentales acerca de ellas. Y cuando los oyes hablar, a veces es una humildad y una sencillez absoluta. Este, y, uh, y bueno, uh, ese es el poder, ¿no? El decir, sí, doy gracias por tener esta comunicación, porque, pues, me retroalimenta constantemente, ¿no? Esta paz, esta tranquilidad, este bienestar. Y lo quiero transmitir hacia los demás. O igual y no, en mi caso estoy hablando, ¿no? De esto, pero, por lo menos, tú hazlo para ti. Muy bien. Me suele que se ve muchísimo, mucho más de lo que intentaba o quería hacer. Pero bueno, para el viernes, sábado y domingo, la carta dice, crecimiento, conciencia. Bueno, lo que estaba hablando ahorita. Miren, ya, que bien está mi intuición, Yeren. Ya no necesito muletas, ya puedo hablar sin cartas. Arcángel Sadkiel. Arcángel Sadkiel, ayúdame para que mi crecimiento y experiencias sean sutiles y amorosas. Vivo en conciencia y expando mi luz. ¿Ok? Entonces, pues justamente, pues es como el premio a su cierto grado, ¿no? De que cuando hay este crecimiento, vives con tus virtudes, eres realmente luz, eres amoroso, honesto, todo lo positivo. Es, es muy difícil, estaba viendo un documental acerca de reliquias religiosas y la energía que desprende y demás. Y de hecho está muy interesante porque ves también la energía que se va haciendo dentro de esta habitación y toda la gente que está orando, lea esta, el manto de Turín o la corona de espinas de, de Cristo, que yo no sabía que estaban en, bueno, en París, Francia. Entonces, bueno, todas estas reliquias y como desprenden y son milagrosas y mucha gente, ¿no? Va a estos lugares y rinden culto y demás. Pero ya es muy poderoso el sentir toda esta energía de la gente que está ahí. Y es una energía positiva, bella, bonita. Entonces, eso ya es una parte de una sanación, ¿no? Del poder mismo del ser humano. Y no estoy descartando la posibilidad de que estas reliquias tengan cierta energía que aporte algo porque de lo que entendí, pues son objetos que tocaron a Cristo, ¿no? Y por lo mismo tienen esta extraordinaria energía. Pero bueno. Entonces, como decía, suelta, ríndete, fluye y experimenta tu divinidad, más claro no lo puedo decir. Cada minuto de tu vida. Si no puedes tanto tiempo, por lo menos la próxima semana, ¿vale? Bueno, ya vamos finalizando. Muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo o cumplen años, la carta dice. Bendiciones. Pues ahí están, más recompensas todavía. ¿Ok? Bueno. Ahorita también me ven a la mente esto de, sé tu mejor versión. Cuando me encuentro con situaciones adversas, difíciles, etc. Siempre me mantengo en mente y en el corazón. Y digo, lo estoy haciendo lo mejor que puedo. Dentro de mis posibilidades, dentro de mis herramientas, dentro de mi conocimiento, dentro, pues sí, de mis capacidades, ¿no? En toda la extensión de la palabra como ser humano, como alma, como X. O sea, X me refiero ahora a función social, ¿no? Hijo, amigo, lo que fuera. Pero, al ser empático y también misericordioso hacia los demás, aprendí hace mucho tiempo a dejar de juzgar a la gente y dejarles ser, son parte del universo, son parte de, pues sí, tienen, su vida tiene un propósito, ¿no? O su manera de vivir tiene un propósito. Entonces, aprender también a soltar y rendirnos ante esa situación. Que creo que es uno de los conflictos, como empecé el video, ¿no? Diciendo de que la gente se siente atacada cuando les exiges que hagan lo que tienen que hacer. Y les pagan para hacerlo. Y no les importa, ¿no? Y, entonces, bueno, sí, trata de ser tu mejor versión. Y si puedes, llega a influenciar a tu entorno inmediato. Más no podemos hacer. Pues no soy figura pública. No pienso serlo. Bueno, como artista plástico, tal vez. Pero no como presidente o algo. Creo que es sumamente difícil concordar diferentes mentalidades, corrientes, culturas. O sea, no. No quiero estar en esos zapatos. Pero bueno. Te deseo una movida de semana. Te abrazo donde quiera que te encuentres. Recuerda, si estás pasando una situación difícil. Hay alguien que está en una situación mucho más difícil que tú. Y yo, francamente, diariamente lo mantengo en mente. Doy gracias de que no estoy en Ucrania. Doy gracias que no estoy en el Medio Oriente. Doy gracias por quien soy. Doy gracias por lo que tengo. Pero, a pesar de, qué sé yo, dificultades, situaciones, lo que fuera, es mínimo a comparación de lo que están pasando tantos seres humanos en el mundo. Entonces, creo que eso también ayuda. Por ahí leí también en las redes sociales. Y ya no me acuerdo quién lo dijo. Un profesor de filosofía, creo. Pero, ahí va rápido. La grandeza de tu problema equivale a la grandeza de tu ego. Esto es, si tú ves tu problemática tan grande, es porque tu ego te lo deja ver así de grande. Y, entonces, a lo que quiero llegar es con esta comparativa de que, bueno, si comparas, ¿no? Que a mí me parte el corazón cuando veo seres humanos que no tienen ninguna expectativa de salir adelante, ¿no? Que, bueno, padecen hambre, enfermedades, qué sé yo, no tienen una situación legal clara, no tienen una nacionalidad. Y, pues, bueno, sabes, es como, pues, no pinta muy bien el futuro, la verdad. Y, sí tiene mucho que ver el si naces en una situación privilegiada, ¿no? Empezando por el país, si es un país libre y democrático, con sistema de salud, ¿no? Entonces, repiénsate un poquito, cuestionate un poquito, recuestionate nuevamente. Si estás donde quieres estar, si no, haz los cambios necesarios y tú puedes. Ahí está, ¿no? Más claro ni el agua. Bueno, ahora sí, te mando un abrazo de luz donde quiera que te encuentres. Y hasta la próxima ocasión. Con mucho amor. Namaste.